Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño ¿Van? No hay un sueño Llegar Llegar ¿Coksanzu? o sea es de hecha en el país la primera arma hecha en el país de Norteamérica el encontrarme contigo, Masta tuve un sueño ¿me escucharías? poder ser un Kishushi que pueda protegerte cuando me crearon América apenas estaba naciendo había nacido América es fuerte para hacer que América sea un gran y fuerte un fuerte y gran país me esforcé con todos todos los compañeros que que seguían adelante con un objetivo con un sueño me parecían increíbles Masta también te se parece te pareces a esos me encantan esas personas quiero apoyarlas quiero protegerlo MAMORERU KISHUSHI por eso mi sueño es ayudarte y convertirme en un Kishushi que pueda proteger a los demás cuando lo dices cuando lo dices con palabras cuando lo lo dices suena tiene tiene nada vergüenza pero pero hacer un sueño en realidad es algo realmente difícil al menos eso pienso que es algo realmente difícil eso yo también para hacerme un fuerte Kishushi un buen Kishushi un buen Kishushi un buen Kishushi tengo que hacerlo más fuerte eso es lo que quiero hacer eso es lo que quiero hacer mmm Masta soy no puedes confiar en mi soy alguien en quien no puedes confiar no puedes dejarle hacer algo ¿no? ¿Sharuru y Brown me preguntaron ¿estás bien? ¿estás bien? ¿sharuru y Brown se pasan preguntándome ¿estás bien? Especial Shharuru ni-chan especial Shharuru ni-chan cuando yo antes de que yo hubiese nacido antes de que yo naciese estaba desde antes de que yo naciese aún ahora me trata como un hermano pequeño bueno yo también lo llamo ni-chan mmm mmm también también lo llamo ni-chan puede que no no tenga no tenga solución no 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 es cierto ya se está haciendo de noche se hace peligroso será peligroso o se es peligroso mejor me mejor lo dejo entonces mañana acompáñame entonces mañana acompáñame master te estás preocupando por mí es porque dije que hubo un tenkan de para relajarme para relajarme la verdad a decir de verdad en la última en esta batalla me protegieron sharur y brown no 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 me tratan siempre como un hermanito y como que no no confían en mi fuerza en mi poder yo estoy ahora que mucho en la chau me hace sentir un poco mal no es entiendo sus sentimientos pero entiendo sus sentimientos se preocupan por mí por supuesto que que le doy las gracias pero pero no no pero yo también soy un Kijushi aún siendo un Kijushi y tener que estar a través de ambos no es muy no se ve muy bien no 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 es que que sí aún respeto a los dos los veo como ídolos no como o personas a seguir como ejemplos así pero eso y esto son problemas distintos por eso él en el plan de manera pienso esforzarme solo aún sin ellos pienso hacerlo con de mi propio esfuerzo o en apóyame si tú me apoyas ya con sólo eso siento que ya me he hecho más fuerte y mañana puede que haga muchas cosas por katsuya tener un papel importante en la batalla porque mañana tengo un papel importante espero con las más tanto han asistado que un niño no 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 Eh, ¿qué? ¿Ya comiste? Qué lástima. Pero, ¿no es que no me gusta comer solo? Me gusta comer solo. Porque... Es que no me gusta comer solo. No quiero comer solo. No me gusta comer solo. Es triste. Y aburrido. Es triste y aburrido. Por eso es que siempre como con... Charuru, Ni-chan o Ken-chan. Kentucky. Ah, es cierto. Estarán en la... En su habitación. En la habitación. Y vamos a ver. Iré a ver. Hasta la próxima comamos juntos. Tank. Up. 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 Y Y Bueno, pues, el otro de los que me gustan, que me gustan. Y ya está, ¿verdad? Y ya está, ¿verdad? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? La actriz que entre la luta de bois son 3 vez, 1 vez. La actriz que entre el álbum o 10. Y a la actriz que entre la luta de bois y el hide McConnell? Questa es la actriz que uno de los álbumes se la contestar ao 10. Es decir, ¿por qué sera? ¿匂 banda? ¿por qué no es? ¿por qué no es? Sólo 2 años Me lleva a la gente Bueno, ahora siento que Voy a hacer el juego No, yo no puedo ver Mira que no puedo ver Bueno, pues este tipo de conversación de dos personas que se encuentran en el caso de este tipo, ¿es un poco difícil de hablar? ¿Qué pasa? Sonidos ¿Qué m seeingas estendido? Acabamos Hay collapses Vamos a terminar Vamos a ver Is quanto если es estendido? ¿Dónde está? Bueno, no está. Bueno, vamos a probar. ¿Dónde está? Bueno, vamos a probar. tus pies aquíここ los blítiquen la ya iltro i y Esto es bueno. ¿Una buena o no? No sé si no entiendo. 4 4 3 ¡Data! ¡Leopoldo! ¡Fuera! ¡Leopoldo! ¡Leopoldo! ¡Mario! ¡Cablos! ¡ you, vres! ¡Cablos! ¡De acuerdo! ¡No, pero! ¡No creo que. o barca no pensé que iba a salir pero una de 5 estrellas